Tres de la tarde, dos minutos, esta es una buena noticia, un policía jubilado ahora trabaja para calmar el hambre de cientos de familias de los sectores marginales en el Quindío. Esta es la gente que le pone el alma. Bancolombia y Caracol, gente que le pone el alma. Cada semana, los días miércoles, Ever Anacona, ex sargento de la policía, realiza una misión especial. Yo vengo por un pedido, una donación de actores. Recoge partes de pollo que no son comercializadas en Armenia, pero que sirven para llevarlas a las comunidades más pobres y excluidas de la ciudad. Eso le hincha a uno el corazón y el alma de ver la gente lo agradecida y que tienen la oportunidad de tener en su mesa, muy seguramente esa misma noche, un plato de comida con un excelente contenido alimenticio. Aunque se retiró de las filas hace seis años, Anacona sigue con esta misión que empezó hace 14. Hoy, los beneficiarios son los habitantes del barrio Miraflores. Traemos comidita para todos, llámenlos que falten. Para todos, para todos, sí, las colitas. Venga, hagámosle de aquí para allá, por favor. Es el alimento del día. Son las cuatro y media, cinco de la tarde y con este pollo vamos a hacer un almuerzo. Los niños del barrio son los más felices con la llegada de los alimentos. Nosotros lo hacemos ahorita para la comida y ahí guardamos para mañana el caldo de ayuno. En este barrio hay mucha gente pobre, entonces para ellos es una bendición un caldito y le echamos papita, cebollita, colorcito, y digo, queda delicioso. Este hombre se interesó en trabajar en el desarrollo social y comunitario de los que viven en condiciones extremas de pobreza. Le sigo colocando el alma a toda esta labor social porque soy consciente que en Armenia hay muchas necesidades. Después de un cálido abrazo, la gente se despide de Anacona, quien regresa a su trabajo buscando el alimento que permitirá el crecimiento de los niños pobres de Armenia. Por aquí volveremos. Hasta luego. Que estemos bien. Hasta luego. Muy amable.